Escuchas XHTR 99.7 MHz en frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia Desde Boulevard y Bocanegra Altos, Colonia Obrera, en Ciudad Valle San Luis Potosí, México Teléfono 382-0160 Correo electrónico, radiopanoramica, arroba, prodigy.net.mx Escúchanos en internet en www.radiopanoramicaxcr.com Radio Panorámica, seguimos haciendo historia Radio Panorámica, la radio de tu vida Radio Panorámica 99.7 Solo la música que a ti te gusta Radio Panorámica, seguimos haciendo historia